Es un poco raro que enseñe así la teta, ¿no? Mira, te pone que hay coyote Y una galleta de la que el scout Mea y caga Qué mal suena eso Hemos tenido un momento de crisis porque Estoy súper agradecida de haber venido porque Pasarela en bañador por todos los poletitos Es súper bonito, mira aquí clarita está el agua además Y ahora después voy a contar datos Porque hay algo muy curioso, hay una zona del lago En la que hay casas, ¿no? En términos lagos, que sólo puedes acceder Súper a gusto, o sea, es que ¿Qué temperatura? Tú has dicho que llegábamos a 32 grados, ¿no? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es domingo, no sé cuánto, de junio Y seguimos en el camping Los que habéis visto en los vídeos anteriores lo habréis visto Que este top vídeo estaba preparando todo Porque de repente se nos ocurrió venirnos De camping con unos amigos el fin de semana Y los que visteis el vídeo anterior Nos visteis llegar al camping, montar la tienda de campaña Pasar la primera noche aquí, comer esmos, todo Y nada, ahora justo me he levantado Soy la primera a levantarme Y he venido al baño, que está aquí Está vacío, súper agústico Y quería enseñaros lo que hay aquí Que anoche hablábamos de puede haber osos, puede no haber osos No sé, porque en Osumite, por ejemplo, sí que hay osos Y en este parece que no, pero sí que hay coyotes Os lo voy a enseñar Mira, te pone que hay coyotes Bueno, él te explica lo que es el coyote No sé qué Cómo puede... O sea, cómo son las pisadas de los coyotes Que son así como las de los perros Pero con garritas Un búho, que también hay Y ratas Y aquí también te explica cómo son los nidos de las ratas Y nada, esto es lo que hay Y otra cosa que hay son ardillitas Miradla Miradla cómo sube Miradla Allí, que le encanta correr detrás de ellas, parecilla Buenos días ¡Feliz santo! Es que Pau se llama Pablo Luis Ahí donde lo veis Tiene un nombre hipercompuesto ¡Feliz santo! Ya estamos vestidos Yo me he puesto algo de maquillaje Me lavo los dientes No me lavo la cara Hemos preparado esto La tienda, los sacos, la almohada Todo Cris y Íñigo están en la ducha Y estamos esperando que vengan para meter todo en el coche Porque a Íñigo le gusta organizar el maletero ¿Qué más que vamos a hacer? El plan es ir a desayunar Que no sé dónde vamos a ir a desayunar No sé si cogeremos alguna gasolinera Y nos vamos a ir a un lago que se llama Lake Chelan Que es como famoso alrededor No sé, famoso en Seattle Es como una excursión Nosotros queríamos haberla hecho Cuando vinieron los padres de Pau en octubre Y no la hicimos porque daba muy mal tiempo Era pues eso, octubre daba muy mal tiempo Y nos hace ilusión ir Porque eso, el plan es estar en la playa Comer por allí Como estar a gustito Rollo playa Y seguramente bañarnos Me he puesto como medio bikini Aquí debajo Del... Ha sido un poco raro que enseñe así la teta ¿No? Bikini Pero me he traído bañado en realidad Si vamos a la playa Pero bueno, no sé Voy un poco mezcla Hace muchísimo calor Vamos a llegar a los 33 grados Pues eso, me he puesto pantalón corto Una camiseta grande Que no me dé calor Que no me dé nada Que esté a gustito Y ya está Que ese es el plan Que os queréis saber el vídeo A ver qué tal echamos el día Hasta la vuelta a Seattle Mirad Gigi como se pone en el suelo En cualquier lugar Toma ella el sol ¿Quieres que te toque la tripita? Acabamos de cargar todo en el coche Nos hemos montado Y estamos poniendo el GPS Para ir a desayunar un cafelito Y bueno Platanitos que habíamos comprado ayer Las galletas Aquí llevamos varias cosas Por cierto Ayer nos enseñé Que como Gigi iba con el pañuelito este Aquí que parecía una Girl Scout Se me ocurrió traerle A Inigo y a Cristina Galletas de la Girl Scout Creo que esto lo grabé para un vídeo Pero al final no lo incluí Porque se me quedaba un vídeo muy largo Y esto es como una organización En el que recaudan dinero Para la Girl Scout Y para los Boy Scouts Aunque creo que los Boy Scouts Nos dijo Simrín Que se había ido a la ruina Que se estaba yendo a la ruina Algo así Pero lo que hacen es Recaudar dinero Y enseñan a las niñas Como establecerse objetivos Tomar decisiones Crearse un presupuesto Controlar el dinero Habilidades sociales Y ética de negocios Como que desde pequeñas En los campamentos y así Las ayudan a desarrollar Todas estas habilidades Creo que es una época en el año O a lo mejor dos No lo tengo muy claro Pero hay un tiempo en el año En el que las ves Que las venden pues En las casas O ponen puestecitos en las calles Y las venden a la gente Y hay diferentes sabores Estas son bastante famosas Las Simmins Y nada Teníamos en casa Porque el jefe de Pau Y tenía como 70-80 cajas En el trabajo De todos los sabores Les dijo coge Y Pau se trajo Pues antes de la cuarentena Cuando iba a trabajar Y todavía teníamos Porque no las comemos Así como de normal Y nos hemos traído Al campamento Así que nada Esto es lo que tenía que enseñar Y esto es lo que tenemos De desayuno Aunque eso Estamos encontrando Hemos encontrado una cafetería Y vamos a ir a desayunar Y hemos llegado a una cafetería Una panadería Pastelería Lo que sea Y hemos cogido cafés Y algunos dulcecitos Y Marta en el coche de comer Me he comido el plátano Y galletas graham De estas de ayer De los smores Que hemos conducido hasta aquí Como 20-30 minutos Y tenía mucha hambre Y me lo he comido ahí Así que me cogido solamente el café Ya no hemos venido a una playita Está súper a gusto O sea es que Qué temperatura Tú has dicho que llegábamos A 32 grados ¿No? ¿Qué hora? 26 grados ahora Mirad que Browney se ha cogido Pau Es gordito, ¿eh? Tiene un pintón Gijini Hemos terminado de desayunar Y hemos estado en un pasillo Y estamos volviendo al coche A por los bañadores Y a por crema del sol Que pega muchísimo Y es lo típico que nos quemamos La única que va morenilla Es gris Los demás estamos todos Blanco nuclear Justo estábamos llegando al coche Pero hemos visto esta zonita Y mirad Qué bonito O sea es que encima El contraste es súper fuerte Porque las montañas Están como súper desérticas Como muy marrón Y conforme va bajando Se ve todo súper verde Los céspedes Ahí los arbolitos No sé Hay un montón De contraste Súper bonito Y también es que Lo que estáis viendo No es un río Donde estábamos en el parking Es un río que se llama El río Columbia Que es bastante largo Por lo visto Ahora estamos en un lago Que se llama Lake Chelan Y ahora después voy a contar Datos Porque hay algo muy curioso Hay una zona del lago En la que hay casas Donde termina el lago Que solo puedes acceder Acceder por avión Andando O en barco Y de hecho Bueno ya os lo estoy contando El barquito que te lleva Te cuesta 60 dólares El round trip Es decir Ir y volver Hay como varias casas Por lo visto Han dicho Cristina y Íñigo Que estuvieron el año pasado Que son casas Casoplones En plan súper bonitas Y que pues este barquito Deja a la gente Que viva ahí Y luego la última parada Es como un camping En un parque natural ¿Qué es? El lago El río que termina el lago Esto es lago ¿Verdad? Sí Mira os lo vamos a enseñar Porque es que es súper largo Encima es como rollo serpiente En plan de no ves el final del lago Esto es el río Donde hemos estado nosotros Donde hemos estado nosotros En el camping Y luego este es el lago Que mira Sube para arriba Sube para arriba Es como una serpiente Sí A ver lo pequeñito ahora Mirad aquí Hasta aquí arriba Este es el pueblecito ese ¿No? Sí Steking Este Steking ¿Cómo se llame? Este es un pueblecito En el que después voy a contar Algunos datos de él Pero bueno Es como que el barquito Que te cuesta 60 dólares El viaje Va subiendo por todo esto Tarda dos horas Y aquí Hay como un camping Te puedes quedar a dormir Hay varios hikes Hay como varias excursiones Crisíñigos No se quedaron a dormir Pero dicen que si volvemos Que merece la pena Quedarse a dormir Y andar por ahí Más que ir en el día Y volver Porque al final son dos horas Para allá Dos horas de vuelta Que es larguillo Y nada Yo me pensaba que el barco Iba a ser tipo Las cataratas del Niágara Que pagas como 6 dólares O 16 dólares No me acuerdo cuánto pagas Pero que no muy caro Y si no Aquí son 61 o 62 He leído por persona Y ya está Súper bonito Mirad que clarita está el agua Además Un gustazo A ver si nos podemos bañar Estamos teniendo con el coche Súper emocionado Porque vamos a coger kayak Estamos moviendo el coche Para estar un poco más cerca Porque no Eso para no Luego hacer la pasarela En bañador Por todo el pueblecito Entonces eso Hemos preguntado Si podemos montar allí Y nos han dicho que sí Y me hace mucha gracia Porque allí se ha montado Ya en bicicleta Ha viajado un avión Ahora va a hacer kayak Que me hace mucha ilusión Cerro del torero Y nada Y nada Nos cambiaremos Supongo aquí en el coche Y hacer kayak Tengo muchas ganas Me recuerda un campamento Que hice No un campamento Cuando fuimos a Cazorla Con los de mi pueblo Que fue un panzón de race Si estáis viendo esto Acordaréis Vamos a coger dobles Porque uno Nos parece más cómodo Y remando dos Y también porque Gigi Cada vez que Pau se va O yo me voy O Íñigo y Cristina se van Se vuelve loca Entonces imagínate Si fuéramos en cuatro Seguro que estaría Todo el rato chillando Así que nada Estoy súper contenta Porque más que ir a andar O otra cosa No sé Como lo que hacemos siempre Estamos haciendo algo diferente Encima hace muchísima calor No me apetecería nada Estar en medio de un cerro De eso Andando Me apetece mucho más Lo del agua Y no sé Es como diferente Le digo a Cristina Digo es que Estoy súper agradecida De haber venido Porque tanto el camping Como la idea del kayak Me hace pensar Que estoy de vacaciones O sea ni siquiera De fin de semana Muy guay Y esto Lo hemos visto antes Me recuerda muchísimo A cuando íbamos de pequeños A Torre del Mar Que mis padres siempre Por la noche Nos montaban en esto A mi hermano y a mí En los carts estos Me ha hecho mucha ilusión verlo Por eso por pensar En cuando éramos pequeños Y por cierto Voy grabando con el teléfono Porque obviamente He dejado cámara en el coche Voy a ver Que ya están estos Súper lejos Y voy yo aquí hablando Este del parque Esto es lo más parecido A un chiringuito Que vais a encontrar Tiene como bebidas Chips y así Pero no es Chiringuito A la andaluza El típico Que yo estoy acostumbrada Es como una tiendecita Con cosas Hemos tenido un momento De crisis Porque no aguanta Que nos separemos Y veía a Cris y Ñigo Por allí Solamente lloraba Luego también se ha caído Al agua Y era hora Que tranquilita Gigi Cosita Y era hora Y era hora Hemos terminado con el kayak y nos hemos pasado por el super, por el safeway a coger unas ensaladas y unas patatillas y así Y ahora hemos puesto ahí la sombra que os enseñé para poner la terraza que me la he traído para pues eso, tipo césped, tipo playa Y nada, vamos a comer aquí, nos daremos seguramente un baño y nos volveremos para Seattle porque ya son las 3 de la tarde Jugando a la pelota y Gigi se vuelve loca Gigi, ya está bien, ya ¿Sabéis qué risa con Gigi en el kayak? Hemos terminado de comer, mirad qué gustazo de sitio Ahora se está en la gloria, ya no hace el calor tan fuerte ¿Qué hora es, Pau? ¿Las 5 y algo? Las 4 y 38 Me he quedado un poco así porque acaba de pasar un chico chorreando los helados Cuando se helados le estaban chorreando, le estaban chorreando encima y yo estaba... ¿Qué pasa aquí? Estaba dando cuenta yo creo, ¿no? Bueno, que hemos terminado de comer, súper a gustico y Gigi y Gigi se han puesto a tomar el sol Pau estaba sentado en la sombra Qué a gustito, ¿eh? Yo estaba en la gloria, la verdad Yo no puedo tomar el sol y estaba en la sombra y le he dicho a Pau, creo que voy a ir a por café Así me doy un paseíto porque después vamos a pasar 3 horas sentado ya en el coche y digo, más tiempo sentado Me apetecía moverme, me ha dicho que sí, que se venía, así también Gigi camina A ver si hace pis y caca que ha comido y así en el coche pues ya nos aseguramos de que se monte mea y caga Qué mal suena eso, pero sí, literal Y vamos hablando que nos parece el sitio súper encantador y que nos recuerda un montón al año pasado cuando fuimos a Lake Tahoe Cuando fuimos a Yosemite con Kike y la Pauli, que fuimos en el 4 de julio Después fuimos a un sitio que se llamaba Lake Tahoe, no sé si os acordaréis, los que sigáis el canal sí Y los que no, os dejaré el vídeo por aquí o en la gacita de descripción o algo por si queréis ir a verlo Es súper parecido, lo único que el Lake Tahoe estaba en California y este está aquí en Washington Y es el tercero más profundo de todos Estados Unidos, no lo he dicho antes Lo del kayak ha sido también súper guay, ¿verdad? Sí, ha sido vale la pena Nos ha encantado y luego con Gigi ha sido muy divertido porque, claro, lo que os he contado es que si Pauli se paraba de mí y llora Pues ha pasado lo mismo si se separaban Íñigo y Cristina Ha sido muy graciosa que lloraba, se ha caído, llevamos la correa enganchada a nuestros pies Y eso era yo creo que al principio porque estaba intentando el agua que salpicaba en la piragua Ella la intentaba medio comer, medio beber, no sabemos muy bien Y cada vez se acercaba más, cada vez se acercaba más Y cuando venía una ola estaba siempre a punto de caerse y hasta el final Se ha caído y la hemos tenido que pescar literal Y después de eso ya se ha quedado muchísimo más tranquila Luego ha ido súper mona puesta en mis piernas Al principio ha ido Pauli delante, luego me he puesto yo delante No sé, la verdad que a mí me ha encantado Seguramente repitamos este... Yo creo que en general todo el fin de semana lo vamos a repetir este verano Sí, sí Sí, en otros sitios supongo Pero nos ha encantado el tipo, el camping, el kayak, el tiempazo que hace Que es un plan de verano Sí, y sale muchísimo más económico también que... Sí, sí Porque aunque sean hoteles de estos de carretera Los hoteles de Estados Unidos son súper caros Lo veníamos hablando con Cris y Íñigo O sea, igual el precio base de un hotel de carretera Por lo general, más o menos ronda entre los 70 y 80 a la noche Y puede ser... A ver, puedes encontrarte más barato Pero que sí, que no por ser un hotel de carretera de estos así más cutrecillos Y puede ser bastante... Es barato Bastante tenebroso, de hecho Bueno, ya lo he visto un montón En todo el canal que yo decía Los hoteles de carretera de la Rack y el Pau Son carreteras que conducen de sitio... Por ejemplo, parques naturales o así Sí Que es como que te sales de lo más caro del parque natural Y estos están como medio cerca La cafetería está cerrada Pues nada, el Starbucks Starbucks Sí, ¿no? Como que están cerca de lugares Tipo el Gran Cañón o parques naturales o así, ¿no? En sitios de... En sitios de tránsito, sí En sitios de tránsito, sí Entonces, pues aprovechan eso Que la gente tiene que pasar por ahí sí o sí Y que si quieres un hotel mejor Es ya... Lo siguiente ya es como súper guay Pero súper caro también Lo siguiente ya es como súper guay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!